Gracias. Y sigue. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escenas de sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta cortarme la coleta brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero corazón cobarde es que mueras por... Y matarme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata porque amores que matan nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos meses por semana sin ganas de comer. Yo no quiero comerme una manzana Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero ni tampoco Venecia sin ti. No me esperes a las dos en el juzgado No me digas volvamos a empezar Yo no quiero ni libre ni ocupado ni carne ni pecado ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero muchacha de ojos tristes es que también te mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueres Y morirme contigo si te matas Y pato en tu que lo hiciste Que lo hiciste un tacto Un 초quee de глаза Un periante Yo no quieroIGHT Libre Lo que tobe Esole